Durante su ponencia ante diversos miembros del Congreso de la República, así como los jefes de la ONPE y el RENIEC, y diversos funcionarios, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salazarenas, informó que para el día de las elecciones se ha previsto la contratación de 16.632 fiscalizadores de local de votación. Para el 11 de abril, día de las elecciones, se ha previsto la contratación de 16.632 fiscalizadores de local de votación, que tiene que ver, hay una relación directamente proporcional al número de locales de votación que el doctor Corbetto ha dado cuenta. Entonces, una dispersión de locales de votación de esa naturaleza da lugar también a la necesidad de mayor número de fiscalizadores para cumplir la labor que la ley le ha, más que la ley solamente, la Constitución le ha otorgado al Jurado Nacional de Elecciones. Este número 13.092 se ubicarán en zonas urbanas, 2.132 en un nivel rural intermedio y 1.408 en territorios rurales lejanos. El titular del JNE indicó que actualmente el ente electoral se encuentra en el proceso de contratación de los referidos fiscalizadores. Es importante mencionar que desde el 1 de marzo se cuenta con 195 fiscalizadores provinciales a razón de uno por cada provincia, exceptuando Lima Metropolitana y 105 fiscalizadores distritales para ciudades con mayor población electoral o geografía dispersa. Seguiremos trabajando porque esa es nuestra labor y nuestro deber. Lo haremos con integridad y con energía y el 11 de abril tendremos elecciones y el país podrá celebrar el recambio de sus opciones de dirección democrática en el país. Cabe señalar que la finalidad del trabajo de fiscalización es garantizar la voluntad popular y la transparencia de los procesos electorales. Este trabajo está a cargo de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Suscríbete al canal!